Otro hombre fue baleado por delincuentes que lo engañaron con la supuesta venta de un auto. Una gran oportunidad de esas que se anuncian en Facebook y que son falsas. La víctima acudió a esta junta auxiliar de Texmelucan para comprar el vehículo que dio a la venta en las redes sociales. Lo citaron en un punto y cuando llegó fue emboscado, se resistió, le dispararon en la pantorrilla y le quitaron el dinero y obviamente no le entregaron ningún vehículo.